En mi mente estás, palpitando a mil, y verte a mil, a mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, y si tu vida pida es negarme a mi Que mi libertad se termine en pie, y sentirte cerca de nuevo a saber En mi mente estás, palpitando a mil, y verte a mil, a mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, y si tu vida pida es negarme a mi Que mi libertad se termine en pie, y sentirte cerca de nuevo a saber En mi mente estás, palpitando a mil, y verte a mil, a mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, y si tu vida pida es negarme a mi Que mi libertad se termine en pie, y sentirte cerca de nuevo a saber En mi mente estás, palpitando a mil, y verte a mil, a mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, y si tu vida pida es negarme a mi Que mi libertad se termine en pie, y verte a mil, a mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, y si tu vida pida es negarme a mi Que mi libertad se termine en pie, y sentirte cerca de nuevo a saber Que mi libertad se termine en pie, y verte a mil, a mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, y si tu vida pida es negarme a mi Que mi libertad se termine en pie, y sentirte cerca de nuevo a saber Que mi libertad se termine en pie, y sentirte cerca de nuevo a saber Que mi libertad se termine en pie, y verte a mil, a mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, y si tu vida pida es negarme a mi Que mi libertad se termine en pie, y verte a mil, a mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, y si tu vida pida es negarme a mi Que mi libertad se termine en pie, y verte a mil, a mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, y si tu vida pida es negarme a mi Que mi libertad se termine en pie, y verte a mil, a mi necesidad En mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de vos Saber que en mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de vos Saber que en mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de vos Saber que en mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de vos Dejarte o saber que en mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de vos Dejarte o decir adiós, es morir en ti y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de vos Dejarte o decir adiós, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y verte a mi lado mi necesidad Que mi libertad se termine en ti y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y verte a mi lado mi necesidad en él, y verte a mí lado mi necesidad Palpita de ver, por decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí Por decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí Por decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí Por decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí Por decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí Por decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí Por decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a mí Y verte a mí lado mi necesidad, de verte a ti Es morir en vida, es negarme a mí En mi libertad se termina en pie, se te acerca de nuevo Saber que te en mi mente estás, palpitando a mí